Inexplicable Es que por mí Ella es real Pero lo hizo Porque así hizo Para ser en mi hogar Cuando confié Que por mí Tú te creaste Mi vida y mi verdad Estéis con tu santa Y repostar De bonazas De purposidad Para tu estado Tus manos y mi estragado Para darme libertad Inexplicable Es que te amaran Por así Pero una cosa Yo sé Que lo hizo por mí Y ahora sé Que quiero ser Que lo hizo por mí Y me explicaré Es que yo a mí me amara Que lo hizo por mí Que lo hizo por mí Y me amara Y me amara Y me amara Que lo hizo por mí Y me amara Y me amara Y me amara Que lo hizo por mi Y así hizo mi poder y su vida entregar Cuando confié el dolor por mí Tú me quedaste Y mi vida me quedaste Con tu santa en el portán De una santa, de huevos de años A tu estado Tú nos hiciste lavado Para darle libertad Te invitaba a escribir Te amaba tan como así Pero una cosa yo sé Que lo hizo muy bien Y ahora sé Te quiero ser de ti Y mi vida me quedaste Que el Señor Arribiar Y mi vida me quedaste Arribiar Por tu santa en el portán Bucas 7, 38 y 39 Dice así la palabra de nuestro Dios Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y estando detrás de él A sus pies A sus pies llorando Comenzó a arreglar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, para sí, este si supiera, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria, poniendo esas palabras, Señor amado, Dios mío, que llenen, oh Padre, en nuestros corazones. Oh Jesús de Nazaret, gracias a Dios del cielo, gracias Espíritu Santo, aleluya. Gloria, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, puede tomar su asiento, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, le hemos puesto como tema la defensa de Jesús ante el pecador, gloria a Dios. Nosotros tenemos a un defensor, aleluya, no sé usted, pero yo tengo un defensor. Gloria sea el nombre del Señor y a ese defensor es que nosotros asistimos siempre. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. La Sagrada Escritura, amado hermano, gloria a Dios, los elevan a nosotros a meditar y a pensar la forma y la manera que Jesús utiliza para llevar su palabra. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que cuando invitaban a una persona, a una amistad y mayormente a un principal, siempre acostumbraban, siempre acostumbraban, como costumbre, tener a la puerta de la casa, una pala con agua, con un lebrillo o con un mascón, gloria sea el nombre del Señor, y a un criado para que le hiciese el aseo en los pies a aquel visitante, y después que le hiciese el aseo en los pies, entraba aquel visitante a sentarlo en la mesa, le daban un beso en la mejilla, aleluya, y lo huyeron con aceite. Gloria sea el nombre del Señor, ese era el acto de recibimiento, de bien recibido a la casa. Gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, pero la escritura lo dice, aleluya, que en el corazón de aquel fariseo, gloria a Dios, aleluya, dice que lo invita a Jesús, a su casa. Gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, la invitación de Jesús a la casa del fariseo, gloria sea el nombre del Señor, Jesús dice que Él logra la oportunidad en ese momento, porque donde quiera que Jesús asistía, algo quedaba marcado en la vida de cualquier persona. Gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, posiblemente para este fariseo le era necesario para investigar, indagar más allá de la vida de Jesús, llevándolo posiblemente a un experimento de palabras, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, pero había algo en especial, según en la historia, gloria sea el nombre del Señor, o en las costumbres de aquella época, porque para que esta mujer pecadora entranse a la casa sin ser invitada, tenía que estar las puertas abiertas de la casa. Gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, cuando la puerta estaba abierta de la casa, dice, gloria sea el nombre del Señor, en las costumbres pasadas, gloria a Dios o de los judíos, que cuando invitaban a alguien a comer a su casa, y la puerta la dejaban abierta, gloria sea el nombre del Señor, esto quería decir que había comida suficiente para que cualquiera que pasara por la calle y viera la casa abierta, era porque había algo para cualquier persona. Más sin embargo, en cuanto a las costumbres, cuando la comida era escasa, lo que hacían era que cerraban la puerta, aleluya, para que no les fuese a hacer falta a los que estaban dentro de casa. Más sin embargo, gloria sea el nombre del Señor, cuando Jesús llega a casa de este fariseo, la escritura misma nos dice, gloria sea el nombre del Señor, que el fariseo ni le lavó los pies al maestro, aleluya, ni le dijo siéntate o pasa adelante, sino que cuando Jesús entra, dice que él se sienta a la mesa. ¿Alguna ocasión usted ha invitado a alguien y la ha dejado esperando a la puerta? Gloria sea el nombre del Señor, yo creo que el invitado, gloria sea el nombre del Señor, siempre bien recibido a la casa. Gloria a Dios. Y la persona que lo invita, pues está atenta o atento a ponerle la silla, a ponerle la mesa. Gloria sea el nombre del Señor, ponerlo en un lugar donde tiene especial para sentarlo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero la sorpresa que se lleva a este fariseo es que dice la escritura, gloria sea el nombre del Señor, que dando, dándose de cuenta esta mujer, aleluya. Esto quiere decir, aleluya, que alguien tuvo que decir, aleluya. Y hablar y escucharse en la calle por alguien, aleluya, de que Jesús estaba en casa de aquel fariseo. Gloria sea el nombre del Señor. Fue así que dice la escritura, aleluya, que escuchando o oyendo esta mujer hablar de que Jesús estaba en casa del fariseo. Aleluya, esta mujer dijo, aquí es el momento donde yo voy a aprovechar, porque mi corazón está alegre, mi corazón está gozoso, mi corazón está regocijado, hay alegría, hay gozo en mi corazón. ¿Cómo lo voy a hacer? Aleluya, posiblemente esta mujer, aleluya, quería encontrar el momento especial de hablar con Jesús, pero no se le había hecho posible hasta ese entonces. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando oye hablar de Jesús, que estaba en casa del fariseo, dice la escritura que toma un frasco de lavastro con perfume. Gloria sea el nombre del Señor. Según él le da cuenta, dice que el frasco de perfume costaba, o el perfume que estaba en el frasco costaba un año de trabajo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Más sin embargo, gloria sea el nombre del Señor, lo que había en el corazón de esta mujer costaba más que un frasco de lavastro, o sea que un año de trabajo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y hay algo en especial. Es que muchas veces nosotros queremos recibir de Dios algo, pero no los queremos humillar, no queremos reconocer la clase de personas que somos. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la escritura que habiendo entrada para esta mujer a la casa del fariseo, esta mujer entra, gloria sea el nombre del Señor, sin hacer ruido, y entra por la parte de atrás, o sea por la espalda del Maestro. Gloria sea el nombre del Señor. Y empieza esta mujer desde que llega, dice en la escritura, que empieza aquella mujer a derramar lágrimas, a llorar. Gloria sea el nombre del Señor. No sé cuántos han llorado. Gloria sea el nombre del Señor. Pero lo cierto es que se llora por muchas cosas. Se llora de gozo, de alegría, como se llora de tristeza. Gloria sea el nombre del Señor. Se llora de lamentos, se llora por alguna noticia que muchas veces nos han dado. Se llora también de dolor, de aculgolpe que los hemos pegado. Gloria sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, aleluya, las lágrimas que estaban saliendo del rostro, de los ojos de esta mujer, aleluya, eran lágrimas de gozo. Eran lágrimas, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Señor, aleluya, de gozo en su corazón y alegría, de satisfacción, porque ya veía en su vida un cambio de vida. Gloria sea el nombre del Señor. Dice en la escritura que esta mujer llega por detrás. Aleluya, se dobla a los pies del Maestro. Aleluya, y empieza a llorar y a llorar. Aleluya, las lágrimas no eran caídas al piso. Las lágrimas, aleluya, aleluya, caían a los pies del Maestro. Y empieza aquella mujer a llorar. Y dice la escritura que con su cabello enjugaba. Aleluya, a los pies del Maestro. O sea, que los limpiaba. Gloria sea el nombre del Señor. Con el frasco de perfume que llevaba. Aleluya, lo ujía y empezaba aquella mujer. Aleluya, a darle gracias a Dios. Porque ya su vida había sido transformada. Gloria sea el nombre del Señor. Pero mire cómo es el diablo. El diablo es muy astuto. Donde usted y yo, aleluya, hemos sido llamados. Para hacer la voluntad de Dios y no prestarle atención. Aleluya, si esta mujer hubiese sido tal vez otra mujer. Hubiera tal vez prestado atención al asunto que se estaba llevando a cabo en ese momento. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el diablo trabaja también en la mente de los seres humanos. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a que este fariseo dice que en él caminaba un pensamiento malo. Aleluya. Y el pensamiento malo que llegó a su mente. Gloria sea el nombre del Señor. A pensar, aleluya, dentro de su corazón. Y a hablarle o a decirle dentro de su corazón. Aleluya. Él dijo, si este, hablando de Jesús, conociera quién y qué clase de mujer es esta, no permitiría que ni se le acerque. Posiblemente Jesús hasta ese entonces no le había visto porque se había acercado por detrás. Pero como Jesús es Dios y Jesús sabía la necesidad que había, aleluya, dentro de su espíritu, conocía la clase de mujer que era. Y a mí, gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, aleluya, que conociendo Jesús los pensamientos de aquel hombre, empieza Jesús a tratar con él, aleluya, y a decirle una parábola. Gloria sea el nombre del Señor. Acerca de dos mentores. La respuesta de aquel hombre fue correcta. Gloria sea el nombre del Señor. Porque le contestó, dice la Escritura, correctamente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero después que este hombre le contesta a Jesús correctamente, y aquella parábola, a quien él perdonaba más, era al que se le debía más. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Pues Jesús empieza a decirle. Gloria sea el nombre del Señor. Yo acepté la invitación que tú me hiciste. Gloria sea el nombre del Señor. Y entré a tu casa. Gloria sea el nombre del Señor. Pero no me diste agua. Gloria sea el nombre del Señor. Entré a tu casa y no me diste agua. Gloria a Dios. No me lavaste los pies. No me diste un beso. Aleluya. Ni tampoco me hujiste mi cabeza. O sea, que había sido invitado, pero la atención no había sido la mejor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Preguntándolos a través de esta palabra. Aleluya. El fariseo sabía lo necesario para el judío. Sí, posiblemente lo sabía. Porque era un estudioso. Un lector de la palabra. Aleluya. Sabía las reglas. Mas sin embargo, no lo había hecho. La primera excusa que pone es si éste conociera. En otras palabras, no conocía a Jesús. Lo estaba juzgando. En lo contrario. Porque Jesús era más que un profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este hombre dice, si él fuera profeta, conociera. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. En otras palabras, tuviera discernimiento. Y conociera a esta clase de persona. Gloria sea el nombre del Señor. Y él le define como una mujer de aquella ciudad. Una mujer pecadora. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Una mujer pecadora en aquella época era una persona que no valía nada. Gloria sea el nombre del Señor. Era temida en poco ante la sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Era conocida aquella mujer. Una mujer pecadora. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero eso no es lo necesario para Jesús. Jesús tenía el poder para cambiarle su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en la expresión y en las palabras que hace Jesús en defensa de esta mujer. Le está diciendo al fariseo en otras palabras. Tú sos más pecadora que ella. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ella ha reconocido y ha entendido que para entrar al reino de Dios debe de humillarse. Y esta mujer se humilló. Esta mujer reconoció que necesitaba. Aleluya. De liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero los pensamientos de aquel hombre eran diabólicos. Estaban para acusar siempre. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe usted que hoy en día, gloria sea el nombre del Señor, es lo mismo que muchas veces sucede? Gloria sea el nombre del Señor. Lo primero que entra en el corazón de nosotros los humanos es temor y miedo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar? Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando usted se pone las manos de Dios. Aleluya. Y deja que Dios obre en su vida. No importa la crítica. Aleluya. Lo que diga. Bendito sea el nombre del Señor. La mujer dice en la Escritura que este hombre la conocía en su vida pasada. Amén. Y decía, esta es pecadora. Pero mire, desde el momento en que Cristo llega a nuestra vida, usted y yo somos diferentes. Somos otra persona. Tenemos otra personalidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que el acercarse a esta mujer a Jesús estaba hablando, dio una vida nueva. Jesús no veía a esta mujer como una pecadora porque ya había entrado en su corazón. Aleluya. Que somos hijos de rey y de reyes. Y en un día cambió nuestra vida. Aleluya. Y se presente quien se presente. Debemos dejar a los firmes y decirle si es cierto. Era pecadora. Era pecador. Pero ahora, aleluya, soy un pecador arrepentido. Soy un pecador que he entendido que sin él no voy a ningún lado. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, aleluya, Dios necesita de hombres y mujeres que puedan entender y reconocer, aleluya, el milagro que él ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cada día nosotros necesitamos, amado hermano, reconocer la gran necesidad que hay de Dios en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros sabemos las maquinaciones del diablo. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso la Escritura dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. O sea, no podemos ignorar quién es nuestro enemigo. No podemos ignorar, aleluya, quien nos rodea, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Quién anda rodeando para ver de qué pie o de qué lugar nosotros confiamos? Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Es de suma importancia, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Reconocer que sin Dios no somos nada. Aleluya. 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 Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Por lo cual, escondiste de nosotros tu rostro, y nos, aleluya, dejaste marchitar en poder de nuestra maldad, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, aleluya, y tú el que nos formaste, así que obra de sus manos somos todos nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, el profeta marca una palabra bien importante en la vida pasada de nosotros, y dice, éramos como trapo de inmundicia, o somos como trapo de inmundicia en aquella época antes de llegar Cristo, gloria sea el nombre del Señor, en otras palabras no valíamos nada, aleluya, que es un trapo de inmundicia, una suciedad, gloria sea el nombre del Señor, extraordinaria de sucia, gloria sea el nombre del Señor, eso éramos nosotros, aleluya, esa era la vida que vivíamos, aleluya, por eso dice la Escritura, no valíamos nada, aleluya, no podíamos invocar tu nombre, por eso tú te apartaste, y no había hombre, aleluya, que te exaltara, pero ahora dice la Escritura, tú sos nuestro Padre, aleluya, ahora tengo a quien acudir, ahora tengo a quien ir, porque mi Dios eres tú, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No hay cosa más maravillosa que ir delante de la presencia de nuestro Dios, no hay cosa más maravillosa que tener el privilegio a quien nosotros vamos a acudir, no hay cosa más maravillosa, aleluya, sentir la satisfacción en nuestros corazones, que cuando vamos a ir en oración, Él responde nuestra oración, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Dios, Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno, aleluya, pero necesita de hombres y mujeres que se paren en la brecha, que se paren al frente, aleluya, para demostrarle al diablo que ahora somos otra criatura, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Dios, Dios, amado hermano, necesita de cada uno de nosotros, que nosotros podamos entender, aleluya, que sin Él no somos nada, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, decía un predicador, gloria sea el nombre del Señor en uno de sus sermones, gloria sea el nombre del Señor, cuando el diablo venga a acusarte y a decirte que no sirves para nada, dile, tú también no sirves, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, porque aunque tú puedas decir que yo no sirvo, yo sí sirvo, aleluya, no servía, aleluya, en el tiempo pasado, pero ahora desde el momento que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, ahora sí sirvo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, tú tienes ya tu final destinado, aleluya, pero yo, aleluya, tengo una gloria que me espera, aleluya, tengo otra ciudad ya preparada, tengo un lugar donde ir, aleluya, donde tú no puedes ir, hay que demostrarle, amados hermanos, que somos hijos de Dios, la excusa siempre va a estar, aleluya, la señalación siempre va a estar, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, y muchas veces, por ser señalado, aleluya, entra cobardía en nuestros corazones, gloria sea el nombre del Señor, cuando alguien lo señala, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, entra, aleluya, queda cobardía en nuestros corazones, no, si esta persona habla de mí, que va a pensar al yo estar enfrente, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, y pueda ser cierto aquellas impresiones, pero lo cierto es, aleluya, que ella los conoció, él los conoció en un tiempo pasado, este hombre dice que conocía a esta mujer, y por eso le dijo al maestro, si él conociera, aleluya, que es una pecadora, es una de las más sucias de la calle, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, le dijera, apártate, no la aceptara, mas sin embargo, amados hermanos, Jesús conoció, y conocía, y nos sigue conociendo a nosotros, que esos éramos, aleluya, aleluya, de donde Dios los sacó, a muchos los sacó de la droga, a muchos los sacó de la perdición, bendito sea el nombre del Señor, y eso éramos, pero ahora en el Señor, aleluya, somos vasos escogidos, aleluya, somos verlas preciosas, por eso debemos, aleluya, de demostrarle siempre al diablo, que si que éramos, pero ahora somos en el Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, bendito Jesús, excusa siempre habrá, gloria sea el nombre del Señor, pero somos nosotros, aleluya, que no vamos a parar firme, gloria sea el nombre del Señor, a demostrarle al diablo, que somos otra persona, gloria sea el nombre del Señor, Dios, dice la escritura en Efesios, Él os dio vida a vosotros, Efesios 2, Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes, aleluya, de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, gloria sea el nombre del Señor, o sea, en otros tiempos si éramos, aleluya, pero ahora somos hijos del Rey de Reyes, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, eso es lo que debemos de tener en nuestros corazones, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que éramos, pero ahora somos hijos del Rey de Reyes, y si ustedes saben, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, en cuanto a lo que dije, la señalización, o sea, cuando una persona señala a otro, gloria sea el nombre del Señor, puede entrar fraqueza espiritual, usted y yo no tenemos el privilegio para señalar, porque somos iguales en el Señor, aleluya, con la misma sangre, Él os lavó, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, el mismo cuerpo de Él fue crucificado por todos, bendito sea el nombre del Señor, o sea, que lo que necesitamos nosotros entender, aleluya, es reconocer, aleluya, a seguridad, que somos hijos del Rey de Reyes, y que tenemos, aleluya, el mejor privilegio, aleluya, de presentarnos delante de Él, y decirle toda nuestra situación, de nuestros problemas, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, Dios es el único, que puede respondernos, que puede escucharlos, que puede responder, gloria a Dios, corregirlos, y responder a nuestras necesidades, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, este hombre, dice en la Escritura, que lo que en él había, solamente era acusación, porque estaba siendo domado, dominado por el diablo, en pensamientos diabólicos, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pero nosotros conociendo la verdad de Él, gloria sea el nombre del Señor, conociendo que Él, aleluya, está para defenderlos y cuidarlos, gloria sea el nombre del Señor, debemos también de pararnos firmes, porque esta palabra es para nosotros, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, Dios está siempre para ayudarlos, Dios está siempre para fortalecerlos, en el momento más difícil de nuestras vidas, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, y en ese momento más difícil de nuestra vida, es cuando nosotros muchas veces nos sentimos más solos, más desesperados, la Escritura nos dice que había un profeta, un hombre, gloria sea el nombre del Señor, un elegido de Dios, que en el momento cuando Él necesitaba de una visita, aleluya, aleluya, Jesús no lo visitó, gloria sea el nombre del Señor, y fue una persona que dice la Escritura, aleluya, que fue el que abrió el camino al Maestro, gloria sea el nombre del Señor, hablando de Juan el Bautista, gloria sea el nombre del Señor, cuando se le llega el momento, dice la Escritura, aleluya, que a uno de los discípulos le dice, vete a decirle a Jesús, a preguntarle si es Él, porque posiblemente al estar preso, Él esperaba la visita del Maestro, ¿qué quiere decir con esto?, que en el momento difícil, aleluya, aunque el Maestro no estuviera ahí en ese momento, aleluya, pero llegó palabra de aliento, aleluya, las palabras de Jesús fueron, dile lo que ves, dile lo que está aconteciendo, aleluya, para que pueda reavivar su fe, gloria sea el nombre del Señor, posiblemente lo que estemos pasando, aleluya, nuestra vida sea algo que está machucando, aleluya, Él lo está manteniendo ahí, que no lo deja levantarlo, bendito sea el nombre del Señor, pero en ese momento, aunque no veamos la persona de Jesús, su presencia, su poder, aleluya, está ahí para ayudarlos y fortalecerlos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, Dios está ahí, amado hermano, gloria sea el nombre del Señor, usted sabe, usted sabe que en esos momentos, es cuando muchas veces necesitamos de alguien, pero ese alguien no está, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, ese alguien no está, pero está otro mejor que ese alguien, por eso Isaías le dice a los suyos, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, que era nuestra, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, oh, amado hermano, en este momento, es cuando usted y yo debemos de entender esta palabra, gloria sea el nombre del Señor, porque estamos llegando a tiempos difíciles, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, más el herido fue por nuestra rebelión, demolido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su chalda, nosotros fuimos murados, gloria sea el nombre del Señor, dice la Escritura, todos nosotros los descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros, o sea, por qué preocuparlo, si él está con nosotros, si él camina con nosotros, si él lo defiende, ahora resta de nosotros, cobra fuerza, y páralo, y decide al mundo, aleluya, ya no sos conmigo, ahora soy hijo de rey, de reyes, ahora soy hijo, aleluya, del Señor, de señores, bendito sea el nombre del Señor, lo que tú podías hacer conmigo, lo pudiste hacer en un tiempo pasado, ahora no puedes, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, o sea, que tenemos nosotros que responderle al diablo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor, nosotros no somos cualquier persona, gloria sea el nombre del Señor, por eso, Nicodemo no podía entender, cuando Jesús le decía, que era necesario nacer de nuevo, Nicodemo entendía las palabras humanas, y dentro de él pensaba, ¿cómo puede ser esto posible? gloria sea el nombre del Señor, meterme al diente de mi madre, y volver a nacer, no es posible, pero Jesús dice en la Escritura, que le estaba hablando espiritualmente, bendito sea el nombre del Señor, no te estoy hablando de esto muchachos, te estoy hablando, que tu corazón se tiene que renovar, te estoy hablando de un nuevo nacimiento, aleluya, te estoy hablando, aleluya, que tu vida tiene que ser transformada, tu vida tiene que ser cambiada, tienes que nacer por el Espíritu, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, amados hermanos, aleluya, nosotros hemos nacido de nuevo, bendito sea el nombre del Señor, por eso cuando llegue el pensamiento del enemigo a nuestra vida, que siempre llegarán, bendito sea el nombre del Señor, porque somos víctimas de la opresión del diablo, bendito sea el nombre del Señor, pero nosotros sabemos en quien hemos creído, y en quien está ahí, nadie lo arrebatará, bendito sea el nombre del Señor, por eso debemos de estar firmes, por eso debemos de estar constantes en la oración, pidiéndole a él siempre misericordia, bendito sea el nombre del Señor, porque en ese momento más difícil, el diablo siempre te acosará, bendito sea el nombre del Señor, pero es ahí cuando usted y yo debemos de decirle, te equivocaste conmigo, bendito sea el nombre del Señor, yo he entendido que él está sobre mi cabeza, bendito sea el nombre del Señor, yo he entendido, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, porque lo he experimentado en mi vida, que él me cambió, que él me transformó, que pude nacer de nuevo, y ahora puedo decir, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey de Reyes, bendito sea el nombre del Señor, no hay mejor privilegio que este, ser hijo del Rey de Reyes, y Señor de señores, bendito sea el nombre del Nuestro Dios, aleluya, pero esto se hace, a través de la fe, gloria sea el nombre del Señor, es por fe, no es por obras, gloria sea el nombre del Señor, por eso dice la Escritura, que seremos probados, bendito sea el nombre del Señor, en una ocasión, gloria sea el nombre del Señor, en una historia, dice que había, gloria sea el nombre del Señor, unas personas que iban a experimentarse en su vida, gloria sea el nombre del Señor, hacia su firmeza, de un equilibramiento, gloria sea el nombre del Señor, cuando tenían el evento más grande, gloria sea el nombre del Señor, donde se iban a ensayar, gloria sea el nombre del Señor, dice que había un muchacho, que la gente le llevaba en menos a ese muchacho, y decían, este si puede, equilibrarse en una cuerda, gloria sea el nombre del Señor, en aquella época, dice que de un poste grande, aleluya, amarraban una cuerda, hasta otro lugar, el muchacho caminaba, por aquella cuerda, sin, aleluya, desequilibrarse, y llegaba al otro lugar, y regresaba, era una vuelta completa, cuando regresaba al otro lugar, la gente le aplaudía, y este muchacho, se fue llenando de autoridad, en su vida, gloria sea el nombre del Señor, y a poder, aleluya, reconocer que la gente, confiaba en Él, a través de los aplazos, pero ahora, le dice este muchacho, a la gente, a sus seguidores, ustedes quieren ver, que lo vuelva a hacer de nuevo, y regrese con bien, la gente le dice, si nosotros creemos, y le dice, tráiganme una carretilla de mano, y le voy a demostrar, que yo si puedo, aquella gente le dice, si tú puedes, tú puedes, este muchacho, en la historia dice, te agarra la carreta, se sube a la altura, y empieza a correr, o a caminar, aleluya, por aquella cuerda, él, y la carretilla, la rueda corriendo, encima de aquel alzo, llega al final, cuando llega al final, dice la gente, aquí no va a poder, pero el muchacho, cuando llega al final, dice que empieza, a dar paso para atrás, sobre aquella cuerda, y empieza la carretilla, justamente con él, llega de regreso, y le dice a la gente, te dame cuenta, que yo puedo, la gente dice, si tú puedes, aleluya, y dice la gente, más que eso, con este vamos a ganar, el curso, aleluya, gloria sea el hombre, señor, y empieza aquel muchacho, a ganarse la confianza, de la gente, pero una cosa, era lo que estaba haciendo, y otra cosa, es hablar, hablar personalmente, gloria sea el hombre, señor, porque toda la gente, aplaudía de él, aleluya, que era un buen, equilibri, que era un buen, gloria sea el hombre, señor, pero cuando llega, la expresión personal, era otra cosa, le dice este muchacho, tú crees, que puedo dar, una vuelta más, toda la gente, dice que sí, aleluya, y dice, si tú puedes, regresar de nuevo, por la tercera vez, y le dice a un muchacho, vente, súbete a la carretilla, y voy a dar la vuelta, contigo, montado en la carretilla, gloria sea el hombre, señor, aquel muchacho, lo piensa, y le dice, es imposible, yo no puedo ir, gloria sea el hombre, señor, no me atrevo, aleluya, y qué quiere decir con esto, aleluya, que la gente había depositado la fe en él, que iba y daba la vuelta de regreso, pero una cosa, es cuando Dios habla al corazón, aleluya, singular de nuestra vida, es cuando nosotros nos paramos frente de él, aleluya, y empieza Dios a experimentarlo, que si verdaderamente tenemos fe en él, porque una cosa es hablar en grupo, y otra cosa, es estar a solas con Dios, bendito sea el hombre del Señor, aleluya, este muchacho pudo ver, que ante la multitud, él tenía confianza, pero cuando iba, a una persona singular, ahí perdía la fe, bendito sea el hombre del Señor, amado hermano, es así la vida de todos nosotros, todos podemos aplaudir, pero ya cuando estamos, en la presencia del Señor, y empieza Dios a apretar, como dice la tuerca, es allí cuando verdaderamente, se ve el cristiano, si muchas veces, una pruebita sencilla, nos hace casi desmayar, casi caer, y quedarnos, gloria sea el hombre del Señor, como será, cuando dice la escritura, que seremos probados, como el oro mafido, gloria sea el hombre del Señor, es allí cuando debemos pararlo, nosotros firmes, y siempre, aleluya, agradecerle Señor, sin ti no puedo caminar, sin ti no puedo seguir, tú eres mi rey, tú eres mi todo, yo solo no puedo caminar, pero contigo, sí puedo caminar, bendito sea el hombre del Señor, se necesita tener fe, se necesita mi amado hermano, aleluya, que dentro de nuestros corazones, haya esa certeza, seguridad, gloria sea el hombre del Señor, aleluya, por eso el caminar, en los caminos del Señor, no es de cualquiera, es de hombres y mujeres valientes, firmes, gloria sea el hombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, porque siempre va a llegar, una o cuanta cosa, pero nosotros debemos, de estar seguros, que somos hijos, de reyes de reyes, y que nada, lo va a hacer tambalear, bendito sea el hombre del Señor, aleluya, póngase sobre sus pies, gloria sea el hombre del Señor, aleluya, bendito sea el hombre nuestro Dios, si alguien necesita la oración, y desea que orremos, o necesita alguien, reconciliarse con el Señor, gloria sea el hombre del Señor, o aceptar, el tiempo de salvación, mañana puede ser demasiado tarde, contamos con el día de ahora, estos minutos, estos momentos, al salir a la calle, no sabemos que será de nosotros, nos vemos pronto.